Amigos, el tiempo es la verdad, estamos en vivo y en directo en el Día de la Cultura El conductor de esta motocicleta ha quedado herido ¿Tiene el nombre nuestro amigo? ¿Tiene el nombre para que su familia venga? Ha volado por lo menos unos 100 metros el conductor de la motocicleta Aquí no venía la cultura en este choque que ha habido con un automóvil Por lo menos ha volado unos 20 metros No, 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 no ¡Que nos cierro el paso! ¡Cierro el paso! Pues allá está la policía ¿Para qué corren ustedes tienen la culpa a estos motocicletas? ¿Para qué corren? ¡Uy! Están haciendo que se hace dos horas con esas motos asesinas ¡Para qué corren las motos ahora van a venir! ¡Para qué corren!